Buenas tardes, compañeros, señora presidenta, vicepresidente. Me pongo harto nerviosa para estar aquí. Yo no soy de discurso, ustedes saben que soy de bailar y dar alegría. Estar aquí frente a ustedes me emociona. Pienso en mi vida, en el pasado, y nunca hubiese imaginado estar aquí. Así, hablando frente a ustedes, como una convencional constituyente, electa por el Distrito 12, me llena de alegría y también de gran responsabilidad. Me emociona. Como muchos de ustedes saben, yo nací y crecí en una población, la población de la hormiga. Un campamento que se levantó en los años 70, en Peñalolén. Y que gracias a la lucha de los pobladores, hoy se da un hogar para muchas personas y familias que de otra forma no lo tendrían. En esa población donde fui hija, donde me convertí en esposa, madre y abuela. Soy auxiliar de párvulos, que hasta antes de la convención trabajé como transportista escolar. Soy de la clase trabajadora, así como de millones de chilenas y chilenos. Muchos han cuestionado que personas con un origen humilde, de clase obrera como yo, escriban una nueva constitución. Quisiera preguntarles a esas personas, ¿no es por eso que votamos para que esta sea la forma de una nueva constitución? ¿No queremos acaso ver una gran diversidad de personas poniéndose de acuerdo para construir un nuevo Chile y representar a todas y a todos o no solo un grupo? Al mirarlos veo, con gran diversidad que existe en nuestro país. He tenido la suerte de poder compartir con la gran mayoría de ustedes, con mis compañeros de los pueblos indígenas, que han sido invisibilizados en nuestra historia. Y hoy por fin tienen la oportunidad de verse representadas y representados, con mis compañeras mujeres, con quienes hemos podido formar un espacio de iguales y hemos crecido con el fin de formar una sociedad distinta. Quiero decir que estoy feliz de estar aquí. Hace dos años cuando salimos a las calles a exigir un cambio en nuestro país, muchas personas nos preguntamos lo mismo. ¿Cuál es el Chile que queremos? ¿Qué rumbo debemos tomar? Desde entonces he pensado mucho en eso y quisiera compartirles mi reflexión. Sueño con un Chile diferente, un país plurinacional, que reconezca nuestros diferentes pueblos, nuestras culturas, nuestras diferentes realidades sociales. Reconozcamos que todas nuestras diferencias, con empatía y respeto, quiero un Chile que termine con las grandes desigualdades. Algunos dicen que queremos todo gratis. Lo escuchamos en grandes discursos y mensajes. Y a esas personas les digo que no. No queremos nada gratis, porque para la clase trabajadora nada ha sido gratis. Pero lo que sí queremos es un país justo, donde independiente de tu lugar de nacimiento, tu apellido o tus contactos, existan las mismas oportunidades de surgir, de tener una vida digna y ser feliz. Este anhelo es para todas las niñas y niños de mi población y de todas las poblaciones. Me duele ver como niñas y niños, quienes de la misma, que tienen las mismas capacidades que otros niños que nacieron en un lugar con mucho nivel socioeconómico, terminan delinquiendo e incluso en la cárcel, debiendo a que nadie creyó en ellos, no se preocuparon de ellos, donde no les dio ni una oportunidad de romper este terrible ciclo de pobreza. Por eso quiero un Chile que vea la educación como un derecho y no como una herramienta para desarrollar y como una herramienta para desarrollar un mejor país. Una educación que no sea un bien de consumo, donde solo los que tienen más dinero puedan optar a una educación de calidad. Una educación que no valorice a los niños por un número, que los reconozca seres únicos, con diversidades, aptitudes y respete las diferentes áreas e intereses de cada niña y niño. Una educación donde los artistas, los deportistas puedan desarrollar sus talentos al máximo y no tener que trabajar solo por dinero. Quiero que mis vecinas y vecinos, así como también las vecinas y vecinos de muchos de ustedes, puedan disfrutar más, preocuparse menos, que era una vida mejor para nuestras comunidades. Hoy en Chile, es uno de los países en los que acceder a la vivienda propia se está volviendo prácticamente imposible. ¿No creen que es el momento de representar la vivienda como un derecho? Es mi deseo que esta nueva Constitución consagre el derecho de la vivienda y que las futuras políticas públicas en vivienda se devuelvan a la dignidad y a las personas que necesitan. Un techo para vivir y que se valore como un bien social y no como un instrumento de especulación. Algunos dirán que es una utopía, sin embargo, estoy muy segura que uniendo voluntades es posible que si dejamos de pensar en lo individual y comencemos a pensar en el colectivo, podemos hacer esto y mucho más. Hoy estamos en un proceso histórico que nos invita a representar a nuestro país en un Chile diferente, que nos permita enfrentar a los nuevos desafíos para que esos que necesitamos cambios profundos. Y por eso mi compromiso ha sido siempre trabajar por estos cambios. Es por esto que quisiera destacar la importancia de nuestra tarea y la responsabilidad que tenemos de realizar un buen trabajo en la Convención. Porque afuera hay millones de chilenas y chilenos llenos de esperanza que han depositado su confianza y también sus sueños en nosotras y nosotros. No podemos olvidar a todas las personas que perdieron sus ojos, dieron su vida, por favor piensen en ellos. Trabajemos con fuerza para que no sea en vano. Aunque estemos dentro de este edificio, todo Chile está pendiente de nosotros y el mundo entero de este proceso. Por lo que no debemos perder el foco y concentrarnos en realizar nuestro mejor trabajo para construir un país mejor. Y para cerrar, quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todas las personas del Distrito 12, todas las vecinas y vecinas de Puente Alto, La Pintana, La Florida, Pirca y San José de Maipo, que me dieron su confianza y el cariño que me entregan día a día. Muchas gracias.